El amor se pesa en una balanza El amor se pesa en una balanza El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Este amor tan lindo perdido me tiene Este amor tan lindo perdido me tiene Música Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Este amor tan lindo perdido me tiene Este amor tan lindo perdido me tiene Y rumbo los timbales Música Música El amor se pesa en una balanza Música El amor se pesa en una balanza Música El que menos pesa no tiene esperanza El que menos pesa no tiene esperanza Música Quisiera morirme para así olvidarte Música Quisiera morirme para así olvidarte Música Este amor tan lindo perdido me tiene Este amor tan lindo perdido me tiene Música Para ti, Omar, en el cielo, con cariño Música 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 Música